¿Cómo saben el palo que se rasca el macho cimarón? ¿Cómo saben el palo que se rasca el macho cimarón? Hay que ver con ese gusto, de penes al mamoncillo Hay que ver con ese gusto, de penes al mamoncillo Para no saber de ti, sin pasar siquiera un susto Macho cimarón Macho cimarón Macho cimarón ¿Cómo saben el palo? Macho cimarón ¿Qué se rasca el cimarón? Macho cimarón Sin cerebro a tabano Macho cimarón ¿Qué a usted ve nuestro carrón? Macho cimarón El que no sabe que aprenda Macho cimarón Con el macho cimarón Macho cimarón Busca el palo sin espina Macho cimarón Aunque tenga aquí labrón Macho cimarón Los flecitos Solo Más Escríbete Los flea Sin cerebro a partir De la clave Las fleas Asi Peas Las fleas Son Chico Cimarón ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!